Más información www.microsoft.com 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 Ya llegaron los bomberos Extinguidor, un extintor Un extintor ya viera Ahí anda un señorón Ahí está Pero ya se había quemado bastante Adentro hay que echarle más adentro Adentro quiere más adentro En el tablero A la gran está agarrando más fuego Está agarrando más fuego A la gran Agua, agua vecinos, agua No, regala agua a gente A la gran Puche que agarró más fuego A la gran Hasta aquí se siente el calor Y estoy lejos Estoy retirado del vehículo Y se siente bastante el calor Aquí es el propietario del carro Está en la ambulancia Mas agua Ya está Ya está En el techo En el techo Miren los huevos En el techo En el techo En el lado De dentro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.